Muy buenas tardes, es mi placer y honor de estar con ustedes en este día tan importante donde los felicito por haber organizado una conferencia tan importante con eminentes panelistas mexicanos y del exterior. Me disculpo, es una gran pena para mí también, de no poder estar con ustedes en forma personal y acompañarlos todo el día, si no solo por intermedio de este video, pero espero que la próxima vez y en el futuro próximo que eso sea, podamos estar juntos. Así que si me permiten solo unas reflexiones a estas alturas, donde no voy a pretender resumir toda la riqueza de lo que se ha discutido hoy en día, especialmente porque no he logrado estar con ustedes todo el día, sino solamente abarcar unos dos o tres puntos en forma bastante breve, algunos de aquellos que ya los hemos discutido con varios eminentes panelistas presentes y participantes. Obviamente el desafío de combatir la corrupción es un desafío todavía muy pendiente, se han hecho ciertos avances en varios lugares en el mundo, en otros han habido retrocesos y también se ha aprendido bastante y eso se ha demostrado en la riqueza de la discusión que ustedes han tenido hoy día. Así que nuevamente los felicito por la iniciativa. El primer punto que vale la pena recalcar, aunque muchos de los aquí presentes y nosotros ya los reconocemos por un tiempo, es de que ya no tiene sentido intentar combatir la corrupción, combatiendo la corrupción o luchar contra la corrupción, luchando contra la corrupción en forma burda, con otro edicto o otra ley más, cuando básicamente todos los países del mundo tienen leyes en los libros por lo menos que son adecuadas. Comenzando otra campaña contra la corrupción, con muchas conferencias y discursos, adoptando una nueva ley o comenzando con otra comisión contra la corrupción o por la ética, no son del tipo de iniciativas que hoy en día se reconoce dar resultado. En vez de eso hay que mirar el desafío de la corrupción en forma mucho más amplia y también en forma mucho más profunda, buscando las razones fundamentales por las cuales existe la corrupción. La corrupción siendo muy importante, pero es un síntoma, un síntoma de debilidades institucionales en el Estado y también fuera del Estado. Todo el asunto del nexo con el sector privado es muy importante en este contexto. Así que hay que mirarlo de forma mucho más abarcadora de que sencillamente preguntarse cuánto petty corruption o sobornos pequeños y coimas hay, obviamente eso hay que mirarlo y hay que seguir en fecuándolo, pero no es parte de lo más fundamental al nivel estratégico hoy en día. El asunto de grand corruption, corruption al nivel ya más alto y ciertas expresiones mucho más fundamentales y sutiles de la corrupción hoy en día deben tener mucho más prominencia. Una de ellas, y eso quería recalcar como el segundo punto que nos conlleva el primero, es lo que hemos llamado corrupción legal. No toda la corrupción es estrictamente ilegal según las leyes del país en el momento. Corrupción legal que hemos escrito al respecto, donde el enfoque es en lo que no es ético, pero puede ser en el área legal o por lo menos extralegal y no estrictamente ilegal. Mucho de lo que ocurrió en la debacle y la crisis de Wall Street, desde un punto de vista estrictamente legal de las leyes en ese momento, antes de Dodd-Frank, no fue ilegal. Pero obviamente faltó ética, faltó gobernabilidad en forma fundamental y hubo corrupción. Todo lo que se está viendo más recientemente en cuanto al escándalo que comenzó en Inglaterra con el Barclays Bank, pero también otros involucrados, con cómo se manipuló los intereses, las tasas de intereses internacionales del LIBOR, es otro ejemplo en ese sentido. Cuando la corrupción legal llega a extremos, puede llegar a la influencia tan grande e indebida de los potentados, el sector privado, oligarcas en muchos casos, sobre las políticas del Estado, que puede resultar en lo que hemos llamado la captura del Estado. La captura del Estado en realidad es una forma, una expresión más extrema de corrupción legal. Y cuando existe tal captura del Estado, o ciertas variaciones de captura del Estado, el costo social, costo a la sociedad, costo al desarrollo puede ser enorme. Es mucho más sutil, como decía, pero puede ser mucho más pernicioso que la corrupción burda en la forma de un soborno a un policía, por ejemplo. Así que es muy importante hoy en día enfocarse en eso. Cuando uno mira las causas fundamentales de la corrupción, obviamente hay que mirar las instituciones en forma amplia y profunda. Y hay varias instituciones, en este caso muy importantes, no les voy a quitar y robar mucho más tiempo enumerándolas, ya se ha discutido y ustedes las conocen, todas las instituciones muy importantes de rendición de cuenta que un Estado tiene. Pero quiero mencionar una iniciativa, que también es una institución, en cierto sentido, que es muy importante. Y eso es la transparencia. Obviamente, transparentar como reforma institucional es sumamente importante. Un país como México ha tenido avances muy importantes en ese caso y hoy en día se debate más aún todo el asunto de leyes de acceso a información, de cómo implementarlo a nivel estatal, etcétera, que es sumamente importante. Y hay muchas otras iniciativas en el campo de transparencia, incluyendo los portales como Compranet y otros en el marco de recursos naturales, tal el Extractive Industry Transparency Initiative, la transparencia para los recursos naturales, que es muy importante para países acoplarse al EITI, incluyendo, se espera México en el futuro no lejano. Y otras iniciativas en este sentido. Al mismo tiempo, es importante recalcar que transparencia, si queda muy solita, no va a tener los resultados esperados. Transparencia con impunidad o transparencia sin sanción, sin rule of law, o un estado de derecho, imperio de la ley, obviamente va a tener resultados mucho menores que cuando hay una interacción entre las dos. Entonces hay que preguntarse, en cada caso y en cada país es distinto, tiene su contexto, cuáles son las tres o cuatro instituciones y reformas fundamentales para tener un impacto sobre la corrupción. Y en general, nunca es solo una, es la interacción entre tres o cuatro prioridades que son importantes, donde es muy común que las reformas, el judicial, el estado de derecho, rule of law, para que haya menos impunidad y más sanción, cuando interactúan, cuando se ligan con la transparencia, tiene un impacto mucho más grande que si solo una se hace. Y en este marco, el último punto que quería recalcar es que también es muy importante enfocarse en los sectores más importantes del país. Un país como México, pero hay 60 otros donde nosotros los hemos estudiado en profundidad, recientemente sacamos un reporte al respecto, porque en Revenue Watch, donde dirijo la organización, nos enfocamos en los países que son ricos en recursos naturales. Es muy importante el sector de recursos natural en más de 60 países, obviamente, incluyendo el caso México. Enfocándose en cuáles son las características y desafíos más importantes en cuanto a gobernanza, en cuanto a las instituciones, en tal sector puede tener un impacto macro, un impacto nacional enorme. Así que hay que mirar y preguntarse en cada caso, cuando uno formula una estrategia de país, cuáles son los sectores muy importantes. Y recalco hoy en día, en este momento, el desafío en los recursos naturales también, porque es un momento político sumamente importante para vuestro país, para México, para toda América Latina, en cuanto a las propuestas que se están debatiendo hoy en día, que son tan importantes para abrir y reformar el sector petrolero, el sector energético, en el caso mexicano, que puede tener implicaciones enormes para el desarrollo del país, pero también para el asunto de gobernanza y la lucha contra la corrupción. En resumen, concluyo, primero, diciendo de nuevo de lo importante que consideramos mirar el asunto de corrupción en forma más amplia dentro de un marco de gobernanza e institucionalidad y preguntarse cuáles son las reformas más amplias que se requieren y dentro de eso mirar a los sectores más importantes. Pero segundo, y aún más importante de nuevo, quería agradecerles esta oportunidad, felicitarlos por esta iniciativa tan importante que ustedes han montado hoy día y espero que esta propuesta que ustedes están haciendo hoy en día y todos los papers, artículos que se están escribiendo tengan la influencia que se merece en cuanto a la próxima etapa de reformas en anticorrupción y mejorar la gobernanza. Muchas gracias.